La selección mexicana de fútbol perdió ante su similar de Suecia dos goles por uno en Girona, España, en lo que fue su último partido de preparación previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El marcador lo abrió Suecia en el minuto 54 por parte de Marcus Roden, causando la pronta respuesta Azteca al minuto 60 con un golazo de Alexis Vega. El tanto definitivo lo marcó Matías Bamberg al minuto 84 cerrando el encuentro. Este fue el último encuentro previo a la Copa del Mundo para los Aztecas.